Hoy día, señores convencionales, me siento en la obligación de decir todo esto porque ustedes, que dicen ser los representantes del pueblo, ustedes, que se supone conocen la realidad, no como yo, ustedes, que son personas tan buenas a diferencia mía, ustedes están hablando pelotudeces, cosas que a nadie le importan. Allá afuera subió el precio del aceite, del pan, la carne está siendo imposible comprar la benzina. Allá afuera, familias de clase media que hace dos años podían comprar una casa, hoy día no, porque se exige más pies, se dan crédito a menos años, a tasa de interés más alta. Allá afuera, señores convencionales, la economía anda mal, eso de lo cual ustedes no hablan, porque van a considerar derecho, la dignidad. Y si seguimos el camino que ustedes proponen va a estar peor. Atimen, despierten, reaccionen, dejen de mirarse el ombligo y de venir acá a usar espacios públicos para hablar de sus penitas, como si estuvieran en terapia de grupo. Chile necesita políticos serios, no payasos.